La Revista TV Teresa Lorca con nosotros, un placer acompañarte en este nuevo emprendimiento que además, bueno, es una alegría que estés en el programa como siempre compartiendo tus logros, tus diferentes momentos con el deporte. Hoy, un nuevo espacio. Bienvenida. Bueno, un nuevo espacio, mi espacio, el Teresa Lorca Ginn. 38 años que estoy en el deporte enseñando en la docencia. Vamos a seguir. Acá vamos a hacer la preparación física de deportistas. Tenemos una sala de aparatos que fueron todos aparatos que los hizo un amigo, aparatos caseros, pero bien hechos para que puedan entrenar. Y si Dios quiere, pues vamos a agarrar la parte de adelante para poder expandirlo y que puedan todos trabajar en forma tranquila, no tan pegado uno al lado del otro, que nos podamos mover libremente. Vamos a comentar quiénes te acompañan también para entrenar a la gente que va a concurrir. Bueno, acá va a haber boxeo recreativo a la mañana con una ex boxeadora que es instructora, Claudia Galarza. Después vamos a tener a la media tarde, entrenamiento funcional con Ana Clara Verón, que es triatleta y también hace años que da clase en la costa y, bueno, es multicampeona argentina de triatlón. Vamos a tener a Karina Lorena dando una actividad nueva que recién estuvimos probando y la verdad que nos hizo trabajar a nivel cardiovascular bastante. El trabajo de pierna de resistencia muchísimo, así que vamos a darle para adelante. Tenemos también a Karina Videgain, que se recibió de instructora de musculación y de entrenamiento personal. Va a estar conmigo acompañándome mientras yo doy clases. Voy a dar clases a ambos sexos, sobre todo para que quieran adelgazar. Van a hacer clases a la noche y a la tarde. Una gimnasia muy fuerte para que puedan entrenar haciendo gimnasia, al ritmo de la música. Así que, bueno, van a ver actividades de a poquito, se van a ir incrementando. Y, por supuesto, la parte de entrenamiento personalizado en la sala de máquinas. Unas máquinas sencillas, pero que surgen efecto. Porque siempre digo yo que no solamente tiene que ver el entrenamiento, sino la buena alimentación. Está para que puedas rendir, para que puedas ver un físico bien, agradable, mejorado, el 70% de la alimentación. Y en eso voy a estar yo de atrás, guiándote en la nutrición. ¿En dónde estamos? En el Club San Cayetano, que queda en la calle Tres Arroyos, entre Rivadavia y Belgrano. Tres Arroyos, 18-55. Gracias, Teresa. Felicitaciones. Gracias por todo. Gracias.